Échatela a tu vergüenza. Es que yo tengo muchas. Mi vida es una vergüenza. La que más risa te dé. Pues no sé cuál es de más risa. ¿Quieren una de mi papá? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Quédala! ¡Sí, sí! ¡Quédala! Échatela, échatela. ¡Átame una sabe! ¡Échatela, échatela! Normalmente mi papá anda en estado de verdad. ¡Feliz! Bueno, mi papá es muy feliz, muy rápido, ¿verdad? Y estábamos en la fiesta de Sergio, o era la mía, no me acuerdo, era la mía. Después, estábamos en el Einstein, en mi fiesta. Después seguimos en mi casa, normalmente, cuando hacemos fiestas todos terminan en mi casa. Entonces, faltaba un amigo, Kino, que le mandó un saludo y me dice, Liz, ¿estás en tu casa? Yo, sí, aquí seguimos. Dijo, bueno, voy a llevar a un amigo, ok. Y yo dije, pues es un amigo normal, que siempre trae, que siempre trae, que lo conocemos. Pues llegó el amigo y nadie lo conocía. Y iba llegando. Y luego, ¿qué onda? Un amigo y nos estaba presentando apenas. Y mi papá ya andando ahí, súper happy. ¿Por qué? Mi papá. Mi papá andando ya muy happy. Es que no, mi papá ya. Digo, pues si estabas con el paciente. Mi papá ya no estaba happy. Solo mi progenitor. Ay, porque aburrirá, porque aburrirá. Oye, ¿quién se cayó ese día? Damari, le mando un saludo, que se andaba cayendo. Ay, yo le doy a Damari. Y mi papá dijo, oye, ¿qué onda? La llevamos a su casa. Y yo, no, ahorita que ya, la va a llevar hasta. Hasta ahí, Katy. Y cuando se terminó enojando conmigo por llevarla. Bueno, esa no era la vergüenza. Pues, ¿a dónde iban? Esa no es la vergüenza. La vergüenza es cuando llega el muchacho y dice, ¿cómo está? Y se acerca con mi papá. ¿Cómo está, señor? Y va a saludar al otro. Y mi papá le hace, ¿qué onda? Le metió la mano por, o sea, le dio una nalgadota. Con saludo de beso y todo. Ay, mamá. Y el chavo nada más así. Y me dio, y yo, papá. El muchacho acaba de llegar. A ver si nos invitas a esas fiestas. Oye, pero papá. Me dio a saber, ¿cómo se llevó con el muchacho? ¿Pero por qué? Por llevado. Yo creo que pensó que era uno de nosotros. Y yo, papá, acaba de llegar. El muchacho, ¿por qué haces eso? Es que así se llevan mi papá. Ay, pero tu papá es buena onda. Muy bien. Saludos a el papá de Liz. Con don Jimmy. Pero tu papá ya está relajado, ¿no? Sí, ahorita anda trabajando, gracias a Dios. Muy bien. Trae su tema. Saludos a don... Qué vergüenza. A don Jimmy. Don Jimmy. Don Jimmy.